Como comunicadora de ciencia y tecnología siempre me topo con el para mí problema que cada cosa nueva que llega del mundo de la tecnología siempre viene generalmente acompañada de un qué miedo, algo que me salta porque hay algo ahí del bueno, se supone que la tecnología está aquí para ayudarnos, pero por más de un motivo, vas y le rascas, te das cuenta que los medios se la pasan comunicando de la tecnología de modos que asustan y por consecuencia, claro que es normal entender que hay gente que si le tienen miedo a la tecnología, del otro lado bien que hemos estado situaciones donde la tecnología nos ha asustado, así que hablemos un poquito de eso, de él porque la tecnología nos asusta o más interesantemente porque le tenemos miedo al futuro que no se supone que el futuro es espectacular donde las cosas van a estar chidas y vas y mira si resulta que el futuro al parecer es horrible según lo que nos dicen las películas y la ciencia y otra vez volvemos al mismo problema. ¿Va a ser bueno el futuro o no? ¿O no estamos ya en el futuro, pero no está todo más horrible? ¿Va a ser peor? Hablemos de eso. Bueno, lo primero es sentarnos a pensar el por qué es tan normal hablar de horribles futuros, no es sino que levantemos una piedra en esto del cine o las películas y las series y el anime para darnos cuenta que sí, sí es verdad que las películas famosas de ciencia ficción todo el tiempo levantan temas que dices, oiga, sí, por ejemplo, futuros que se supone que ya llegaron, que no son tan chidos. Volver al futuro, va al futuro. Va a haber un mal futuro. Eso es en el 2015, de paso el mismo año que Evangelion. Akira se supone que sucede en el 2019, que de paso, si mal no estoy, también es el mismo año de Blade Runner y en años próximos vamos a tener otros futuros horribles como el de The Running Man, donde hay una serie que maltratan a la gente por dinero. Vaya, eso ya está pasando. O Metropolis en el 2016, Robocop, que se supone que es en el 2028, Ghost in the Shell, que es en el 2029 y ya un poquito más en el futuro, Demolition Man en el 2032, Yo Robot en el 2035. Todos futuros horribles, entre muchos de paso. Y no es que quiera decir que toda la ciencia ficción es horrible, no más que estas en particular. Así es como nos la presentan. Y este es un tema que yo creo que sí, sí quiero investigar. O sea, hay algo ahí del por qué es tan normal que nos cuenten estas historias y de paso también porque les encanta asustarnos. Sí, sí existe gente que habla de futuros hermosos y cosas que van a ser más cool y más chidas. El problema es que quien hace eso suele ser empresas. Piénsenlo cuando nos hablan del futuro chido cuando nos van a presentar sus productos nuevos, que es súper distópico de por sí. No hay nada más cool que ver a Apple presentar un reloj o un teléfono, pero pues también es un oye, ve y compra y entonces da un poco del bueno. Pues entonces no sé si está tan chido el caso. Me encanta hablar de ese tema porque como persona de la comunicación, por supuesto que para mí la solución de este problema es pues arreglemos la comunicación mujer con martillo. Todo lo veo clavos, pero la realidad es que esto puede ser mucho más profundo, no más que si es verdad que desde la comunicación tenemos un como problema con el cómo se nos habla del futuro. Si es normal que mucha gente que le tiene miedo a los cambios, pero piensen ustedes cuántas veces nos enseñan acerca de lo positivo de los cambios. Es raro. De hecho, hay mucha educación que existe nomás para decirnos trata de mantener lo que tienes y no lo dejes ir nunca. Hay un grupo de gente inmensa que tiene una creencia que puede ser a veces muy tóxica, que es eso que se le llama el conservar. Y si bien no quiero volver a este video algo político, ya ver a dónde voy con esto. Como que si es de la educación y no nos dijeron oye, todo va a cambiar y prepárate para eso. Y estas son las técnicas. En otro lugar estaríamos, pero ni siquiera hacemos eso con las cosas que consumimos para el entretenimiento. Y eso yo creo que es parte de haber no más solo por repasarlo. Hay un sinfín de tecnologías que existieron primero en la ciencia ficción y que luego se crearon y ya las damos por hechas tecnologías hermosas como el submarino, el teléfono celular, la comunicación vía el internet y tantas cosas más que primero se dijeron en una historia de alguien y luego alguien dijo bueno, si sería buena idea construir el cohete. Ni hablar de la banda hiperturbo super nerd que construye sus propias piezas que ven la ciencia ficción que hay, por ejemplo, lightsaber y dice vamos a hacerlo y medianamente la logra y eventualmente algún día la van a lograr lograr. Y entonces también da un poquito del wow, el poder de la gente que escribe historias. Pero lo digo como ejemplo de que sí, si hay muchas mejoras hasta en cosas mínimas. Miren, quieren hablar acerca de una tecnología que está totalmente olvidada, pero que wow, cómo ha mejorado las agujetas, o sea, los cordones o lo que se usa para amarrar sus zapatos. En una época esas cosas se rompían a cada rato y yo me acuerdo de tener varios porque tocaba cambiarlos y hoy en día son casi que irrompibles de colores múltiples y son muy bien hechos. Es una tecnología que mejoró y si le rascamos ese tema podemos encontrar que hay muchas mejoras también en los materiales, el cómo se fabrican piezas, en el cómo tenemos una cantidad de dispositivos que antes eran súper hiper megaprofesionales que hoy en día esos dispositivos son medianamente accesibles porque hasta los de entrada tienen mejores cámaras o chips o sistemas de procesamiento o hasta software que lo que sea que se conseguía antes. Y eso es una mejora y lo damos por hecho. El futuro de hoy es espectacular para muchas cosas y yo sé que también es horrible para otras, no quiero negarlo, no quiero ser positivista de modos tóxicos y por supuesto que no quiero taparme los ojos a que hay cosas que están empeorando. Pero dejando eso de lado, el asumir que todo empeora, yo creo que le hablo un poquito como nos condicionaron a pensar que todo lo que cambia tiene que empeorar. Qué raro, porque la idea del desarrollo de la tecnología es hacernos la vida más fácil. Entonces, ¿por qué no lo vemos así? Ah, porque la serie de tecnología más famosa de hoy se llama Black Mirror acerca de cómo todos los nuevos desarrollos en tecnología están ahí para hacernos el mal y ya ven a dónde voy con esto. Ahora miren esto roja y a mí me gusta en el de un poquito más allá de lo que sea socialmente aceptable con ustedes. Y por eso me gusta ver estos temas desde esta esquina. La esquina de hoy es desde lo que se comunica del futuro. Y miren, yo no soy escritor de ciencia ficción, entonces estoy encima de eso opinando desde el sillón. Así que si ustedes ven o sienten que estoy diciendo algo muy fuera de lugar, téngame paciencia. Recuerden de nuevo soy youtuber, entonces duden de todo lo que yo digo. Pero el punto aquí es que mucho de lo que yo quiero comunicar es que veo que el cómo se habla del futuro deja de lado un sinfín de cosas bonitas que se están pasando. Pero es que si es real que hablar de los negativos, sobre todo en la ciencia ficción hiper popular, entiendas en el cine, en los videojuegos, en esas áreas hablar de los negativos genera dinero e interés. Y hay un par de vicios que existe detrás de la escritura de la ciencia ficción. Por dar un ejemplo, el vicio número uno es que la ciencia ficción y las historias del futuro suelen ser moralinas y por eso me refiero a que vienen de una raíz religiosa. Bueno, el motivo también es que en últimas esos procesos de la religión son los que más enseñan. Entonces, si tú logras escribir una historia que le hable a una historia religiosa, pero que está escondida detrás de robots y aliens, se lo súper juro que va a resonar con mucha gente porque le estás hablando una como programación que algunas personas aceptaron a ciegas, otras no y que han escuchado. Y por consecuencia, la mitad del trabajo ya está hecha. Es el mismo motivo por el cual nos gusta mucho de la música popular, porque estamos escuchando la misma canción varias veces que ya sabemos que nos gusta, no más que no la empaque tan diferente y nos gusta también. Lo mismo con las historias moralinas. ¿A dónde voy con eso? A que piensen ustedes cuántas historias de ciencia ficción realmente son. Mira, somos seres humanos y lo estamos pasando bien, pero llegó alguien, hubo un cambio y nos vino a castigar. Llegaron los aliens y nos castigan. Llegaron los robots a castigarnos. Creamos los robots y nos van a castigar. ¿Por qué nos tiene que castigar la tecnología y por qué tiene que ser superior? Piensen ustedes que si llegan los aliens a la tierra es posible que las últimas personas con las que quieren hablar son los seres humanos. Hay una historia de Star Trek donde llegan alienígenas y estando acá se topan. ¿Dónde están las ballenas? Y se van a preguntar por los animales. No es un poco claro. Claro, es verdad, no lo mismo ese cuento de que viene una entidad superior a castigarnos por ser malos, muy malos o que nos merecemos ese castigo. Eso es moralino y esto miren, no es que quiero decir que sea superior o inferior, no más que como es una historia que ya hemos escuchado varias veces, pues eso es el por qué no la vuelven a contar porque nos va a resonar y aparece mucho en la ciencia ficción popular. Pero yo les dije que había dos vicios grandes en esto de la ciencia ficción que vemos en las películas. El otro es el vicio de la distopia. La distopia es se acabó el futuro. Algo pasó y todo está horrible y todo se fue al carajo. Pero bueno, esta es la historia que tienes que ver o esta es la historia que queremos consumir. Y la pregunta es si por qué todo tiene que ser destrozado en el futuro? Pues es justo porque en el futuro pasan muchas cosas que se relacionan con el presente, pero si tú destrozas el presente, entonces narrativamente solo te tienes que responsabilizar por las cosas del futuro que tienen que ver con tu historia. Mejor dicho, si se fijan, hay muchas historias por ahí que tratan de cómo después de la bomba, el incidente, la explosión, la insurrección, yo no sé, después de algún evento especial en esta ciudad en particular, están pasando cosas que son muy interesantes y por consecuencia que todo lo demás explotó. No te tienes que responsabilizar por eso. Es una rara situación, pero que también permite que la gente se enfoque en la historia de lo que está sucediendo, ignorando lo demás hasta Star Trek, que es una historia futurista positiva que habla acerca de cómo la logramos. Lo hace una gran guerra y en esa guerra se eliminaron la mayoría de las cosas que damos por hechas hoy y nada, se volvió a arrancar y pues todo chido. Ahora lo cual entonces permite poder contar historias y que si alguien en el futuro de repente levanta la mano y dice oye, pero qué pasó con Bitcoin? Ah, se perdió en la guerra. Oye, y la isla de la guerra se hundió y qué pasó con la gente? Uy, no en la guerra muertos y entonces todo eso permite por lo menos enfocarse en algo en particular por la par, también elimina como estos como pesos pendientes de las cosas que están pasando ahorita, porque de paso bien que si no haces eso te metes en hoyos que pueden destrozar tu historia futuro, como por ejemplo ese momento en Iron Man donde hablan de Elon Musk como uno de los grandes genios de la humanidad, cosa que ya no se sostiene. Creo que en Star Trek también pasa en Star Trek. En algún momento de repente hablan de los grandes inventores y de repente alguien dice Elon Musk y creo que se inventó nada. Compró todo, pero bueno, es otra historia. El punto es que detrás de todo tenemos también que lidiar con que hay muchos motivos por los cuales a la gente le gusta escuchar las malas historias. Sí, sí es real que resuena con muchas personas. Esto de las historias que es que nos castigan porque eso se ha escuchado. Porque genuinamente lo piensan en seres humanos. Somos horribles que alguien venga, pues sí, pero también, por ejemplo, hay un pequeño efecto psicológico raro atado con todo esto y es que nos es normal querer un tanto de borrador de saber que viene a futuro. Esto es muy presente, por ejemplo, en las historias conspiranoicas, donde la gente quiere escuchar, aunque sea que todo se va a ir al carajo, que todo se está yendo al carajo. Muchas historias que le hablan la conspiranoía son autodestructivas, pero bueno, ya sabes que así es y así nos toca y eso da certidumbre en un mundo incierto para algunas personas. Esto significa paz y luego hay otro vicio ahí también, porque no es el análisis de por qué hay tanto dinero o tantas historias escritas acerca de hacer que las cosas sean horribles. Pues por supuesto que la otra esquina es la política, donde sobre todo en la gran era de desarrollo de grandes historias de ciencia ficción de lo futurista, entiéndase la Guerra Fría, que era una época cuando estaban llegando a luz varios inventos magnos. O sea, si durante la Guerra Fría el ser humano llegó a la luna, pero para que entiendan lo grande que fue este logro, aparte de llegar a la luna, nos tomó 60 años como humanidad pasar del primer vuelo a llegar a la luna. Eso es inmenso. Además, tomando en cuenta que en esos 60 años hubo dos guerras mundiales, pero durante la Guerra Fría pasó algo interesante con esto, las narrativas de la comunicación, porque habían dos grupos mundiales que estaban batallando por definir cuál es el mejor orden mundial para vivir. Orden A y Orden B y en Orden A, pues hacemos las cosas de un modo, en Orden B hacemos las cosas de otro lado, pero todo eso se trata acerca del futuro. Entonces, por supuesto que existía un positivismo tóxico interno y un negativismo tóxico externo. Y esto en su momento, en una época cuando se estaba desarrollando mucho de la ciencia ficción que entendemos hoy o los cánones que le hablan a la ciencia ficción de hoy, por supuesto que crearon también esa técnica del sí, claro, y lo que queda aquí funciona y lo que queda ya se destroza, porque esto solo puede acabar así. Yo creo que muy poquitos escritores de ciencia ficción le atinaron a que la Guerra Fría iba a acabar así como entre comillas acabó, porque bien podemos argumentar que sigue hoy bajo otro vestido, pero eso es otro tema. El punto es a futuro vienen tecnologías hermosas, con un sinfín de cosas que genuinamente siento que no se están platicando desde donde podríamos hablarlo a ver si la inteligencia artificial tiene carencias, pero no se va a ir. Es más, las inteligencias artificiales que tenemos hoy son las peores inteligencias artificiales que existen. Entonces hay que sentar cabeza que a futuro esto simplemente va a cambiar el cómo vivimos y cómo colaboramos, pero también hay muchas cosas que hay que hablar acerca de cómo la tecnología se desarrolla para buscar el cambio de muchas cosas. Y lo que viene a futuro, miren, es imparable, no se puede regular en muchos casos. Entonces más bien hablemos de cómo va a cambiar nuestra vida y cómo aceptamos que esto está presente para buscar cosas hermosas dentro de eso, no solo la inteligencia artificial. Hay historias hermosas detrás del Internet de las cosas. Hay gente que se va a criar con relojes inteligentes y no va a entender que antes existían relojes que no eran inteligentes. Ya damos por hecha la nube, pero eso es un gran logro de la humanidad. Realidades digitales extendidas. Hay gente que está trabajando en el hacer versiones virtuales de cosas que ya existen para poder experimentar sobre esas versiones virtuales. Esto es un campo de la tecnología hermoso. El procesamiento, el lenguaje natural, chat GPT y eso tampoco se va a ir a ningún lugar. El que le podamos hablar a las computadoras, eso solo puede mejorar. Los medios que están hechos a la medida para cada quien. Y no estoy hablando de tener todas las series que queramos en Netflix, es de que Netflix nos renderice una serie hecha según nuestros gustos, única, solo para ti y que tú puedas seguir viendo por 50 años. Si quieres los robots, los cobots, que son los robots de los robots, los vehículos autónomos, el 5G, el cambio de paradigma a que el Internet rápido va a ser el Internet de afuera de la casa porque la red celular va a ser potencialmente más rápida que la red de fibra óptica. Esto va a suceder y va a cambiar un poquito el cómo socializamos a espera. Tengo que salir de casa para hacer esto en vez de quedarme en casa. Eso puede cambiar las cosas genómicas, la edición de genes, las plataformas digitales que no se van a ir a ningún lugar. O sea, las redes sociales no se desaparecen computación cuántica y ni hablar de los materiales y las nanotecnologías y tantas otras cosas. Y de nuevo vuelvo al ejemplo los materiales para recordarnos que tenemos ropa que es de altísima tecnología comparación de la ropa hace meros 50 o 40 o 20 años. O sea, yo me acuerdo creciendo que había este cuento de que wow, mis zapatos tienen foquitos led y eso era. El caso es, por supuesto que todo el mundo nos va a hablar de que la tecnología en el futuro va a destrozar el futuro y por supuesto que tenemos que tener conversaciones alrededor de las consecuencias de aplicar las tecnologías. Sí, pero del otro lado tenemos que entender que se van a seguir aplicando consecuencias o no la tecnología se va a alimentar por su propia cuenta y va a haber gente que va a seguir ocupándola y va a haber gente que se va a criar asumiendo que esto es lo normal. Miren, para nosotros es muy normal entender que existen celulares, pero hubo gente que nació cuando no había celulares. Yo personalmente soy mayor que Google y el hecho que esto no sea una realidad de la vida, sino que nos lo enseñan como algo que tenemos que evitar porque nos puede destrozar. Yo creo que le hace una falta de servicio a lo importante que es lo bonito que viene con las nuevas tecnologías. Oigan, hacer este canal es algo que yo hago desde mi casa, que ocupo unas cámaras que serían cámaras súper profesionales hace meros 20 años. Lo más que ahorita yo las puedo comprar por un precio inmanejable para poder hacer esta grabación y el post procesamiento de esto es otro cuento. De hecho, la gente hermosa que edita estos videos, claro que tiene herramientas que antes no se hubiera podido conseguir para alguien a menos que estuvieras en un lugar muy grande y eso no más es este canal. Piensen ustedes en cuánta tecnología casual se ocupa en lo que usan ustedes para salir a la calle. Hay gente que tiene chapas inteligentes, chips enteros dentro de la chapa de la puerta solamente para controlar una huella y verificar que tú eres tú. Saben esto de la ciencia ficción hasta hace muy poco y hoy en día es la realidad. Y yo lo celebro. Yo sé que hay muchas cosas que han cambiado y que se han puesto peor. Y yo sé que las amenazas de la tecnología pueden hacer de esto un tema que tenemos que confrontar, pero la realidad es que el cambio viene sí o sí. Lo difícil de predecir el futuro no es saber qué va a cambiar todo, todo va a cambiar, excepto tres cositas. Y si ustedes saben cuáles son, es porque tienen un don para la inversión o algo similar. Pero piensen ustedes y hagamos este ejercicio en conjunto. ¿Qué de lo que les rodea todavía va a existir en 100 años objetos físicos? De los objetos físicos que le rodean, que existía hace 100 años y piensen que va a existir en 100 años, porque hace 100 años su computadora no existía y en 100 años yo no sé si todavía hace 100 años no existíamos, creo y en 100 años pues existimos. Sería muy chido, pero también nuestra ropa, las cosas que hay en nuestra casa, es más, los cimientos de nuestra casa capaz o departamento o edificios que estén ustedes. Eso capaz si no existía hace 100 años y la pregunta es que va a existir en 100 años. Su refri dice ya veo alguien diciendo si no mi refri no bueno en 100 años puede que no. Así que piensen ustedes en lo efímero que es nuestra existencia, como para sentarnos a pensar en que nada puede cambiar, porque la realidad es que los cambios súper paulatinos los damos por hechos, como los cambios en la industria de la aviación que hace cosas hermosas y que hoy en día la damos por hecha, pero que hace meros 20 años era totalmente diferente y se nos olvida. Eso no lo tenemos muy presente porque los medios, las películas y demás necesitan de nuestro escándalo para que podamos comunicar que la película está ahí. Terminator 2 sería muy aburrido si nos contara una historia acerca de alguien que pues no llegó al futuro y todo viene más bien. Escandaliza te la tecnología lo puede hacer muy mal o a la par muy bien. Terminator 2 en última se trata de dos tecnologías que una la hace bien, otra no lo hace también el caso. El punto es que el futuro es de cambio constante. De hecho, pelear contra ese cambio es pelear contra el universo. Todo va a cambiar y mi única técnica personal que tengo para lidiar de cómo vivir con esto es adoptar la curiosidad. Eso es algo muy personal, pero se los dejo a ustedes. Les invito a que si alguna vez se enteran de una nueva tecnología y la reacción primaria es el que miedo hagan este como cambio mental, así sea solamente sabes por decir qué curioso salió un nuevo coche autónomo. Qué curioso. Mi celular quiere hacer llamadas por mí para cancelar o hacer citas. Qué curioso esto que está pasando en esta universidad en China, donde hacen X cosa rara, como suele ser en esos videos que nos ponen las noticias y demás. Qué curioso. Piensen ustedes que esto es el mejor modo para aceptar que algo sucede sin necesariamente darle un OK, es mejor porque no a lo mejor toca observarlo más porque es curioso. Y esto es mi modo interno de procesar lo que viene de paso también, porque así es como yo vivo la diversidad. Conozco una persona que maneja una forma de diversidad que yo no entiendo y nunca he visto en mi vida. Qué curioso. Y ahí se los dejo. Ojalá esto les ayude a lidiar un poquito más con el futuro, porque para mí ha sido hermoso procesar mi propia curiosidad. No se puede enseñar esto, pero si podemos hacer el ejercicio de por lo menos cada vez que pasa algo grave o no tan grave o algo que cambie, pues que no nos confronte el cambio, sino más bien lo que nos confronta es nuestra curiosidad. Lo peor que puede pasar es que aprendamos algo nuevo y que el futuro nos destroce. Qué curioso. En fin, espero este video haga algo de sentido y si no, déjenmelo saber en los comentarios, porque yo no más me siento aquí a nerdear un poquito más allá de donde sea socialmente aceptable, porque eso es lo bonito de Roja. Qué piensan ustedes de este tema? Déjenmelo saber en los comentarios. Les leo y me encantaría preguntarles a ustedes qué tecnología les cambió la vida para bien? Déjenmelo saber aquí abajo. No más por nerdear, les queda un chingo. Nos vemos en el próximo video y gracias por asomarse. ¡Gracias! ¡Gracias!